Cuando solo queda desolación y abandono, cuando la desesperación se adueña, cuando todo parece imposible, lejos, inalcanzable, cuando las fuerzas han flaqueado, cuando ya nada resta por esperar, como un planeador que se lanza en picada sobre la tierra, que se agiganta palmo a palmo y que a punto de estrellarse se estabiliza en un vuelo rasante para levantar nuevo rumbo hacia el cielo. Algo acontece, lo esperado llega, lo enfermo se cura, lo perdido se encuentra y el sufrimiento cesa y el dolor se acaba, nuevamente la vida y el sol y la mañana y otra vez dos brazos fuertes, dos piernas que responden, una cabeza que piensa y el corazón que ama y atrás queda lo difícil, lo imposible, lo inallable y se mira hacia el camino hecho y se recuerda cada paso, cada desaliento, cada ilusión, cada desilusión, cada pequeñísimo avance cada gran retroceso, cada pequeño fracaso y cada gran éxito en la espalda lo avanzado, frente a los ojos lo que queda por avanzar nuevas laderas, más montañas, otros cruces del camino, otras acerchanzas, nuevos misterios tal vez los mismos errores, tal vez otros nuevos y se levanta el caído y cae el que estaba parado encontramos al que nos había pasado, también veremos al que vuelve al que se demoró por darnos la mano al que se dé río de nosotros y al que nos engañó al que nos ayudó, al que demoró su viaje por esperarnos y nos acompañó al que nos ignoró y al que nosotros ignoramos y estará aquel que hace mucho que llegó y que nos dice que nada nuevo ha encontrado aquel que nos llegó y que haciéndose a un lado nos permite el paso y el que tampoco llegó y no pone trabas y no tiende lazo y el que nos da la espalda y nos dice que no vale la pena y el que nos da de beber y el que se toma nuestra agua también el que arribó y nos alienta a apurarnos a llegar y pone una gota de esperanza a nuestro ánimo las vidas hermosas porque supera todo dolor y también porque supera toda alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!